Yo soy como el huracán En los verdos, en tropele y por arrume Compañero esa idiotez, compañero esa idiotez En mi talento no influye Compañero esa idiotez Sinceramente en mi talento no influye Soy como el cielo llanero cuando se apartan las nubes Le canto a su memoria, es que ni canto lo aturde Comprenda que soy el recio en todo el estado apure De todas formas lo agarro Oiga lo agarro aunque se vuelva un picure De todas formas lo agarro Donde se meta aunque se vuelva un picure Ahora que esté en la pelea dejenlo quieto que fuge Para que vean a un valiente Que ante un cobarde no huye Yo no soy teado con mango ni menos con merecure Ya que lo enfadan mis coplas Oiganlo bien mejor que no me salude Ya que lo enfadan mis coplas Tanto lo molestan mejor que no me salude Desecho la jaladera ni espero que usted me adule Porque recuerdo a mi abuelo El que decía que no hay juje Y el que sufre de violín jamás se va a la perfume Si usted se me escandaliza Y si alborota yo si le bajo el volumen Si usted se me escandaliza Y si alborota yo si le bajo el volumen Comprenda que no es lo mismo la pimienta que la lumbre Tampoco vaya a extrañar Cuando lo prensa y lo cumbe Al río Arauca amarrado Ya que el ambiente no ocurre Yo que le salgo cerquita Yo que le salgo cerquita Usted suspira y zambulle Yo que le salgo cerquita Hermano mío Usted suspira y zambulle Esas locuras que dice aquí no son muy comunes Por lo cual no espere nunca De que ni tanto lo arrulle Y de un guamazo en la frente Pienso que no estás inmune Sé que no se encuentra vivo Se encuentra vivo aquel que mi copla inmule Sé que no se encuentra vivo Porque tiene que estar muerto aquel que mi copla inmule De manera relantina Sigo siendo quien instruye A los valientes actuales Si quiere lo anota y sume A ver quien es el que manda en tierras del matillure Siga cantando conmigo Siga cantando conmigo Para que vea que se pule Siga cantando conmigo Con el coplero agresivo Para que vea que se pule No venga con tonterías Hombre caracha lo juñe Dele hasta el amanecer Por estos campos yo anduve Mientras que voy avanzando A usted lo veo que no sube Para combatir contigo Para combatir contigo Puede ser martes o lunes Para combatir contigo No tengo problema Puede ser martes o lunes A mi no me importa el día Se lo pruebo a quien lo dude Lo van a mirar caer Después que un golpe la escuje Te empieza a durar los gritos Cuando en el barro lo estruje Puede pensar lo que sea Puede pensar lo que sea En lo que su mente abunde Puede pensar lo que sea Huistón leal En lo que su mente abunde Está como los malandros Que al papa le dicen pure Si quiere traigo un doctor Para que luego lo cure Y así sabrá que el delito Que se enamiere crecer callejera Y rasa como los teléfonos Toda repanigger como la iggeons Segunda